...recibir al Ministro de Turismo, Germán Cardoso. Bienvenido, muchas gracias por venir. Un gusto estar acá. Muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, en unas semanas que me imagino que fueron de intenso trabajo, ¿cómo se llegó a todas estas exoneraciones? Bueno, dialogando mucho, sabemos de la realidad que le toca vivir al gobierno, a la semana de haber asumido. No estaba previsto en el programa de gobierno ningún partido político tener que hacer cargo de una pandemia mundial. Y esto ha implicado un redireccionamiento de la inmensa mayoría de los planes que habían. Hoy la pandemia le lleva al país gastados extra en el orden de 900 millones de dólares más. O sea, fuera de lo previsto. Y esto hace a que estemos en una situación de dificultad en cuanto a la toma de medidas de asistencia a un sector como el turístico que está en enormes dificultades. Pero hubo comprensión, el equipo económico fue absolutamente solidario con los planteos que vinimos haciendo desde hace varias semanas para ir dando respuestas a las diversas dificultades que el sector está teniendo. Y tomamos una batería de medidas que entendemos tienen alcance a un amplio espectro que van desde las alquiladoras de autos, la hotelería, la gastronomía, las agencias de viaje, el transporte turístico. Entonces, intentando cubrir y abarcar la mayor parte del universo posible y fundamentalmente intentando generar una cantidad importante de estímulos que hagan que la mayor cantidad de uruguayos tenga trabajo en la próxima temporada de verano. El turismo es un factor generador de ocupación en cuanto a puestos de trabajo que tiene una multiplicación muy importante y obviamente en una temporada restringida con fronteras cerradas, era una preocupación. Aquí le estamos generando estímulos a los comerciantes del sector turístico, hotelería y gastronomía que por cada empleado que tomen o por cada persona que saquen del seguro de paro y lo vuelvan a la formalidad, va a tener un descuento de aportes de 8.000 pesos mensuales por cada trabajador de diciembre al 4 de abril, que fue la fecha que tomamos, que es el domingo que termina Semana de Turismo para la aplicación de todas estas medidas. Lo concreto es, las buenas noticias son que tenemos temporada de verano y que ponemos en marcha un plan verano, que así lo ha denominado el gobierno, con una batería de medidas que tienen un alcance de estímulo para que la mayor cantidad de uruguayos se decida y salga a hacer turismo interno. ¿Hoy cuántos trabajadores están en seguro de paro del sector turismo? En el orden de 20.000 trabajadores. ¿Y la estimación a propósito de los escenarios de mínima y de máxima de renuncia fiscal que implican esta batería de medidas? Ayer la ministra Azucena Roileche no se quería expedir, pero capaz que usted es más generoso con la información. Bueno, si la ministra de Economía no se expidió sobre los números, no le pides que el ministro de Turismo te haga la cuenta del renunciamiento fiscal. Estuvo en la conversación, escuchó. Créeme que hicimos el máximo de los esfuerzos, pero el máximo de los esfuerzos. No es fácil tener una conversación cuando hay números de por medio con una excelente economista como es Azucena Roileche, pero lógicamente que fue comprensible, el equipo económico fue comprensible. Y lo que pasa es que la variable del número estará en función de la cantidad de personas que hagan turismo. Sí, ella decía, cuanto en realidad mayor sea la renuncia fiscal, quiere decir que hubo más actividad. Cuando hablamos de generar el estímulo de tasa cero de IVA en hotelería, en definitiva lo que estamos buscando es que eso no sea un estímulo para que haga caja el hotelero, sino que se le traslade el precio al consumidor final. Que el uruguayo tenga la posibilidad de ir a la hotelería más barata de lo normal como manera de estímulo para que haga turismo. ¿Y cómo van a controlar que no haya como un abuso de los precios en ese sentido, considerando, o sea, que se respete, digamos, que se cumpla con el objetivo de la norma? Nosotros, por un tema de justicia y de respeto, ayer lo primero que hicimos, no bien logramos el acuerdo con el equipo económico, fue comunicarnos con el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo y convocarlo, que viniera a toda la ejecutiva, para que él supiera de primera mano, antes de hacer los anuncios, cuál era la batería de medidas a las cuales habíamos llegado y acordado. Allí se dio una conversación en ese ámbito, en el cual el próximo martes, porque el lunes es 2 de noviembre, el próximo día martes comenzamos una ronda de contactos con el sector privado a través de la Cámara, bueno, justamente de concientización y de trasladarla de la hotelería a la gastronomía, que estas son medidas que el gobierno aspira a llegar a un acuerdo para que se le traslade al consumidor final. Y en esa dirección vamos bien, yo creo que hay una buena concientización, acá el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme, a todos les vamos a pedir un esfuerzo para que todos tengamos el mejor de resultados. Esta batería de medidas implica también acuerdos con el sector financiero. Nosotros estamos conversando con el Banco de la República, por eso decimos que se van a lograr medidas complementarias. Van a haber anuncios de otras medidas en las próximas semanas, el Banco de la República estamos trabajando y consensuando en la aplicación de un modelo de incentivo extra muy importante para el sector turístico puntual a través de la utilización de productos que el Banco de la República va a anunciar, es el banco quien tiene que hacer el anuncio, no yo. Esto será en las próximas semanas. En las próximas semanas van a haber anuncios por parte del Banco de la República de productos que se van a poner a disposición del consumidor final que adquiriéndolo garantiza que los descuentos y los precios se trasladen. Nosotros aspiramos, lógicamente, a también conversar con el sector privado. Una vez que el Banco de la República como Banco País liderando este concepto, bueno, que pueda alinearse la banca privada y también generar mecanismos de incentivos similares o parecidos. Pero no va a haber controles en ese sentido. Bueno, el control va a estar dado por la utilización del sistema. El propio sistema va a garantizar el descuento y el beneficio del consumidor final. O sea, serían, digamos, herramientas financieras que estarían supeditadas a determinados compromisos vinculados a precios. Exactamente, del mismo modo que comenzamos conversaciones con los inmobiliarios a partir de la semana próxima. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es que aquel uruguayo que compraba su paquete en el Caribe con una tarjeta de crédito en 12 cuotas sin recargo o no pueda comprar el alquiler en la playa con tarjeta de crédito en 12 cuotas sin recargo. Ir a ese modelo, a esa posible aplicación que le haga al propietario, al dueño de la casa que cobre el dinero junto y que sea el banco el que le financia al consumidor y le haga mucho más accesible poder acceder a la vacacionada. Claro, claro. ¿Es retroactiva esta medida? ¿Qué pasa con la gente que ya decidió alquilar o contratar un servicio? Bueno, quien ya hizo una transacción... De alguna manera la pandemia hace que nos fijemos en desventajas que tenía el turismo interno para enfrentar justamente ese tipo de cosas. Había muchas más facilidades para irse... Para vacacionar afuera. Exacto. Me parece a mí, y lo estudiamos y lo debatimos con la Cámara y con el equipo económico, el alquiler de una vivienda o el alojamiento en la hotelería, que también aspiramos a que tenga financiación con tarjeta de crédito, forma parte del componente más grueso de gasto cuando una persona va a vacacionar. Bueno, ahí la idea es generar herramientas que nos pongan en una igualdad a la hora de competir con facilidades que se le daba al turista uruguayo cuando iba a gastar afuera. Exacto. Eso también genera otro efecto. Uno supone que respecto a las viviendas es un mercado que se puede mover en cierta informalidad, ¿no? Ahora, con esta medida, obviamente solo se lograría. Bueno, estamos renunciando en la batería de medidas en lo que va de diciembre al 4 de abril al cobro de IRPF en los arrendamientos. Ahí hay un renunciamiento fiscal importante que hace de estímulo para ir a la formalidad. Y en la evaluación máxima y mínima, ¿cuánto espera que pueda responder el turismo interno para compensar la no llegada de...? Lo más que podamos. Queremos ser optimistas. Y ese el optimismo está cuando llegue. Porque con esta batería de medidas hemos hecho el máximo de los esfuerzos. El turismo interno en la masa de hoy, en una situación de normalidad, digamos, 2019, representa en el orden del 30, 30 y poco por ciento de la masa de ingresos. Nosotros con esta batería de medidas aspiramos a que vaya bastante más arriba lo más que podamos. Juan Martínez, el presidente de la Cámara de Turismo, decía que llegan cerca de 200.000 uruguayos desde el extranjero para pasar las fiestas aquí, apostando también con estas medidas al turismo interno. Obviamente que tienen que llegar a ser la cuarentena. Pero el presidente de la calle Pou, cuando habló del Cerro de Fronteras, dijo que se van a agregar más excepciones. ¿Cuándo se van a anunciar esas excepciones? No, yo por el momento no tengo conocimiento de más excepciones. ¿Al decreto decís de ingreso al país? Sí. Por el momento lo que hemos venido conversando a nivel de gobierno es que el decreto se mantiene tal cual como está. Incluso van a haber algunas reuniones, según nos ha manifestado el presidente de la República, de revisación en cuanto a la aplicación del decreto, cómo se viene dando, cuál está siendo su alcance. Y vamos a ser más estrictos, fundamentalmente, por lo que se ha dado de promoción en las últimas horas, de ir a hacer turismo barato de compras. Sí, que el gobierno está desalentando. Y nosotros vamos a hacer con total honestidad el máximo de los esfuerzos para aconsejar y desalentar eso. No nos parece justo con una situación sanitaria como la que tiene el país hoy que para ir a adquirir productos como puede ser ropa o algún otro producto notoriamente más barato para la derecha cambiaria, poner en juego la salud de quien va, la salud de la familia de quien va, la salud de los compañeros de trabajo de quien va cuando regresa. Entonces, serle muy claro a los uruguayos. Pero igual, digo, al regreso tiene que ser la cuarentena. Serle muy claro a los uruguayos cuando le vengan a proponer la promoción para ir a hacer compras baratas, que haga la cuenta y que sepa que va a tener que pagar dos hisopados, que valen 5.000 pesos cada uno, cuando entra y a la semana, que va a tener que hacer cuarentena y que también está la posibilidad de que la aduana sea bien estricta en los controles. Porque realmente no nos parece justo que todos los uruguayos tengamos que pagarle hisopado a quien va a hacer turismo de compras en frente con el riesgo de contagiar. ¿Qué pasa si la persona... Tener los días para irse más la semana de cuarentena y además arriesgarse a que la aduana entonces tenga problemas con las cosas que quiera traer? La aduana va a ser muy estricta seguramente. ¿Y qué pasa con la persona esa que fue a Buenos Aires y da positivo el primer hisopado en la frontera? Bueno, se la aísla y hay un protocolo disponible. ¿Tiene que volver para Argentina o...? Si el resultado se le contata cuando ingresa al país, bueno, ahí aplican de manera inmediata todos los protocolos de aislamiento y los pasos que están dados. En caso de que necesite internación, será internado y en caso de que cumpla el transcurso de la enfermedad en su casa, controlado como debe ser. Pero si, por ejemplo, no tiene casa, ¿dónde va a ser la cuarentena? No, pero es un uruguayo. ¿De dónde viene? No, bueno, pero hay argentinos que están viniendo. No, los argentinos que están viniendo no vienen a hacer turismo. Argentinos, no estrictamente argentinos. Bueno, muchos están viniendo a trabajar y llegan en hoteles, por ejemplo. Extranjeros, bueno, pero tienen que fijar un domicilio siempre. Siempre firman una declaración jurada donde tienen que... La persona que ingresa al país por la excepción que establece el decreto, que es probando actividad laboral o económica o interés económico en el país, tiene que fijar un domicilio en declaración jurada y va a cumplir la cuarentena donde fija, ya sea en un hotel, en un apartamento o en una casa. En los tres casos hay protocolos que prevén que tenga que cumplir esa cuarentena desarrollando la enfermedad. ¿Qué pasa con la cantidad de argentinos, que son muchísimos, que tienen casa en alguna parte de Uruguay? No van a poder venir. ¿Y eso cómo lo tomaron? Estamos en una excepcionalidad con una emergencia sanitaria. Yo entiendo que son medidas que no son simpáticas. Ya lo han manifestado, lo hemos tomado con mucho dolor después de analizar cómo se encuentra la situación sanitaria de la región, cómo ha impactado el crecimiento de la línea de contagio en los países de la región. Tenemos que ser conscientes de algo, valorar. Uruguay es una isla, es una oasis en el mundo como estamos sanitariamente. Estamos rodeados de dos países que están en el ranking top 5 dentro de la mayor línea de contagios del mundo. Uruguay conserva una situación muy sana. Tenemos que cuidarla, no podemos arriesgar. Son medidas que no son simpáticas, son medidas que no quisiéramos estar tomando, pero las tenemos que tomar. El desvelo y la prioridad del gobierno sigue siendo, más allá de la economía y de los ingresos, cuidar la salud y la vida de los uruguayos. ¿Qué va a pasar con el aforo de las playas? O con el protocolo para ingresar a playas. Bueno, tenemos planificado conversar a partir de la semana próxima con el Congreso Nacional de Intendentes, lo decía Juan Martínez. Ya sabemos, alguna intendencia tiene dudas, o todavía estará definiendo el nombre, pero la inmensa mayoría, ya sabemos quiénes van a ser los directores de las áreas vinculadas al turismo, higiene de cada intendencia. Nuestro objetivo es conversar y dialogar para planificar en el transcurso de las primeras semanas de noviembre el aforo de playas en todos los departamentos que tengan playas, del litoral, del país, del sur. También tenemos departamentos como Tacuarembó, que tiene a San Gregorio Polanco, como Cerro Largo, que tiene a Laguna Merín, que allí también tenemos que conversar. Y pata fundamental en lo que es la coordinación de estas acciones para el Contralor, involucrar al Ministerio de Defensa a través de la Prefectura Nacional Naval. Ahí hay un desafío, tanto para las autoridades como para el turista. Yo estoy eligiendo a qué playa voy a ir o en qué balneario quiero veranear, pero en realidad no tengo claro qué tan complicado puede estar el ingreso a esa playa por el aforo que tiene y por la densidad de turismo o la cantidad de veraneantes que pueden ir a ese lugar. ¿Va a haber algún mecanismo de información para saber determinados balnearios o determinadas playas pueden llegar a estar más complicadas que estas otras? Y entonces yo, que me interese hacer playa, bueno, ante la duda digo voy a ir a esta que sé que acá no voy a tener problema porque es una playa que en general va menos gente, voy a tener más espacio. Por supuesto que sí, nosotros aspiramos a elaborar un protocolo y las medidas que se vayan tomando las vamos a ir anunciando. El objetivo es tener verano, que la mayor cantidad de uruguayos posibles con estas medidas, cuidándonos, aplicando los protocolos que existen, manteniendo las medidas de higiene, de distanciamiento, sigamos haciendo el esfuerzo de cómo venimos, más allá de que nos preocupan algunos rebrotes que hay, pero repito, porque estamos en contacto permanente con el Ministro de Salud Pública. Hasta el momento de todos los casos y rebrotes que han habido, hay un seguimiento estricto de la línea epidemiológica. Entonces eso es una fortaleza que el sistema de salud uruguayo hoy tiene con respecto a la región y a los países donde se ha disparado el virus. No, está bien, mi pregunta en realidad apuntaba, yo quiero ir, no sé, a La Paloma. Como un mapa de plicos calientes. Las playas de La Paloma en general, por la cantidad de... Lo vamos a ir comunicando en la medida que tengamos los acuerdos necesarios, procesándolos con las jerarquías departamentales y de la prefectura. ¿Hay un aumento de argentinos que, en función de que tienen una casa acá, podrían intentar justificar la residencia en Uruguay, que estén haciendo el trámite de obtener la residencia? Bueno, para justificar la residencia tiene que ser el trámite. Por eso, ¿hay un aumento de esos trámites? Sí, hay un aumento significativo de trámites de residencia, lo hay, es un dato de la realidad. Incluso en los consulados, nosotros conversábamos antenoche con el embajador Enciso en la Argentina, hablábamos por teléfono con él, y nos señalaba que en los consulados, no solamente de Buenos Aires, sino de Rosario, de Córdoba, de otras ciudades importantes argentinas, hay pedido de hora de agenda un año para adelante por residencia. ¿Cómo va a ser la política? ¿Tatar de darlas o no darlas? No, no se trata de obstaculizar, en la medida que se cumplan los requisitos, se van a ir dando a las residencias. Germán Cardoso, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y actualicemos justamente los datos de COVID-19.